Restaurante El Mirador en Kiralí, un lugar a la altura de tu gusto, ofreciendo un amplio local, con un ambiente campestre y familiar, con el mejor servicio de calidad. Ofrecemos servicio de restaurante, comida a la carta y semi a la carta, venta de rones y cervezas nacionales y extranjeras. Ven y disfruta con tu familia y amigos. Contamos con cabañas familiares y amplio salón principal. Además, para los eventos especiales y deportivos, contamos con pantalla gigante y animación. Restaurante El Mirador en Kiralí, un nuevo concepto, en atención. Estamos ubicados, salida a Wigwili, contigo al beneficio 20 de abril. Para reservaciones y eventos especiales, llámenos al teléfono, 273-55-012. Celular, 844-55-102. Horario de atención, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Cerramos el día martes. Restaurante El Mirador, les espera.